Con el propósito de proporcionar espacios dignos y mejorar la calidad de vida para todos los grupos poblacionales, la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, junto a la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernández Pinoza de los Monteros Cuellar, inauguraron el quinto parque inclusivo del estado, que se ubica en el municipio de Cheutemba. En su mensaje, la mandataria estatal destacó que Tlaxcala se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional en la entrega de ayudas funcionales, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida, así como al desarrollo y crecimiento de las personas con discapacidad. Ahora ya como gobernadora recibimos el estado con prácticamente el penúltimo lugar en entregas de este tipo de apoyos. Y hoy estamos en segundo lugar a nivel nacional. Y eso me llena de alegría porque cuántas personas hoy pueden caminar, pueden volver a ver a través de una cirugía de cataratas, pueden volver a escuchar con su aparato, pueden tener sus implantes cocleares, un niño que antes era casi imposible porque son gastos muy, muy caros. Hoy que estamos en segundo lugar a nivel nacional, pues lucho por ser el primer lugar, que me ayuden a buscar a más personas que necesiten ayuda. El Parque Inclusivo está diseñado para promover la integración de personas con discapacidad. Entre sus características, destaca la adaptación de equipos para personas en silla de ruedas, así como un área especializada en terapia física y rehabilitación. La presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, Fernanda Espinosa de Los Monteros Cuellar, explicó que el parque no solo está pensado para este grupo poblacional, sino también para personas adultas mayores. Nos damos cuenta que no había un espacio recreativo para ustedes. Queríamos precisamente que ustedes pudieran incluirse a la vida diaria y que aparte no nada más con las personas con discapacidad, sino también el adulto mayor pudiera incluirse con sus familias, venir al parque y a distraerse un poco. Aparte de que les van a dar también terapia física y rehabilitación y otras actividades. Finalmente, el diputado local José Gilberto Temolzin y el presidente municipal de Chautempan, Gustavo Jiménez, reconocieron el respaldo del gobierno estatal a las solicitudes tanto de los municipios como de la ciudadanía, por lo que remarcaron que este nuevo parque promoverá el desarrollo y mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de la demarcación. Para Corazit Noticias, Beatriz Vázquez.